Déjate ver, dime si hoy vas por la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piche Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno le frontera La bebé nunca ratea Fluya, 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 tú eres más mía que tuya Te puse la esposa si montaste la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tú pediste un servicarro y en la guagua te lo di Que aguante, eso es lo que hace un buen amante Hace las cosas interesantes Un poco picante, pero elegante Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno le frontera La bebé nunca ratea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Calla y me apunto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolina Pistas, todos climatean Con la guay y ti me desespero Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes mami y yo te rastreo Mi amor, a las dos paso por ti Arreglándote, estoy arreglándote Puesto corre por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se queda en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escureados Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando Y la disco cuando estaba acuallándome Había en otra pero le piché Y la disco cuando estaba acuallándome Y la disco cuando estaba acuallándome Hello ¿Qué ha vuelto? ¿Qué ha vuelto? ¿Qué ha vuelto?